¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la hemos liado, me deportan. Era muy tensa la situación, muy tensa. No he comido nada en todo el día, solo el buchito de miel que le he pegado. Estoy tan cansado que no tengo ni hambre. Es para la música, este. Este también está, pero no funciona ahora. Ok, adiós. Llevaba medio kilo en la rueda de atrás. Por eso he conseguido salir del barrizal. El problema es que me he quedado sin batería en el cargador. Solo le podía meter uno con dos. Me han dicho una noticia, que después de siete kilómetros de puro infierno por aquí, me han dicho que haya asfalto jamás en mi vida. Y esto sí que lo digo de verdad. He deseado asfalto tanto como hoy. Como sea verdad, voy a tirar cohetes ahí mismo. Son muy raros aquí. Se denotan muy raretes. No me quieren decir las distancias y no sé, actúan un poco raro. Me han dicho siete kilómetros, llevo seis. En un kilómetro, si se cumple la profecía, debería aparecer el asfalto. Todavía este kilómetro puede ser infernal. Así que no quiero cantar victoria. Ya lo ves, ya lo ves. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Uff, uff. Qué poquito ha faltado. Pues toda esta zona se supone que es la conflictiva a tope. Ya me he quedado atrapado una vez. No me gustaría volver a quedarme atrapado. Un montón de huesos ahí, de algo. Pues no tengo ni hambre ya. Le he pegado un buen lingotazo a un bote de miel que llevo. Y aquí no había restaurantes ni leches. Lo que me tiene preocupado, llevo preocupado dos semanas, es que me dejen entrar a Etiopía. Eso es lo que me tiene más mosca de todo. Mira, esto es Kenia donde estoy ahora. 200 metros hacia allí es Sudán del Sur y 200 metros hacia allí es Etiopía. Estoy viendo tres países a la vez. Y espero no volver a ver Kenia en mucho tiempo. Quiero salir de aquí que me dejen entrar a Etiopía. Cuando hay mucho polvillo se suelen poner unas puestas de sol muy bonitas. Mira, aquí hay unos postes en línea blancos que los llevo viendo un rato. No te extraña que estén delimitando Sudán del Sur, ¿eh? ¡Olé! Si es así estoy en Sudán del Sur. He entrado a Sudán del Sur. He entrado a Sudán del Sur. Y me voy ahora. Ya llevo 8 kilómetros y de momento no veo asfalto por ningún lado. Los niños me salen corriendo. No voy a hacer nada. Los mayores, que son de 12 a 14 años, van con el AK. No corráis. Quiero ajustar a un chaval de 14 años que tiene un AK-47. Esto sí que es off-road. Esto es apáñatelas como puedas. Quiero y he ganado. A lo bestia, ¿eh? Cientos. Y tienes al lado a los ladrones. Se está poniendo la mina en los labios. ¡Hola! ¡Me mato, que me mato! ¡Hola! ¡Hola! Me tiró un palo. Bueno, una vaca. Otro también me tiró un palo. Ahí está a Sudán del Sur, ¿eh? Debe estar ahora mismo a 500 metros. De hecho, no me sorprendería que esta gente viniera de Sudán del Sur o de Etiopía. Porque no sé hasta qué punto conocerán de fronteras ellos. Es como un campo abierto. Y que tú le digas que eso es Etiopía o que eso es Genia, igual se la pela. Ah, es que ya ves lo fácil que es para ellos entrar aquí. Si es que no hay nada. Coger un camión o un todoterreno, meterte a lo bestia. Que además todo es medio sabana y puedes tirar por donde quieras. Pues según el mapa, estoy en Sudán del Sur. Parece que ahí hay una torre con personas. Voy a quitar la cámara que no estoy pajaleos. Bueno, vamos para Etiopía otra vez. Creo que aquí, mira, este poste debe ser el que delimita. Ahí adelante me vuelvo a meter en Etiopía. Ahí hay un militar con su metralleta. Aquí creo que ya no hablan Sebagili. Y creo que tampoco hablan inglés. Es que Etiopía es un país bastante peculiar. Parece que ahí hay una torre con personas. Voy a quitar la cámara que no estoy pajaleos. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Sí, tal vez 30 minutos. 30 minutos. Ok, ok. Ok, creo que tengo que ir porque va a ser oscura pronto. ¿Cuánto tiempo? Ahora es 6 o'clock. Entonces, ¿cuánto tiempo va a ser oscura? A 7 o'clock. ¿12 de la mañana? No, no, no... Ah 12 en la tarde. Ah 12 en la tarde, ok. Eh, no lo sabía. ¿Y cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien conocido. Bien conocido. Bien conocido. Yo soy Nico. Bien conocido. Bien conocido. Bien conocido a Omaraté para hacer la documentación de esta moto. El motorbike and then my visa, they told me that it was through here. It's all my clothes, I have my food, the clothes. All I have here is things I use, my clothes, the food and the tools to fix the motorbike. The light, the food, and this is honey, and the salt and noodles. Yeah, all I have here is... Sure. Okay. Okay. Yeah, the charger, light, the beans. This is oil, yeah, for cooking, I'm cooking myself. Look there, food for you, cooking. And this is the avocado, salt. Yeah, and this is avocado, mango. All I have here is things that I use, yeah. Okay. The tools and some clothes, yeah. And the clothes. And the clothes, I have also a tent for sleeping in the other one. So all I have here are things that I use every day, it's my house, we can say. Yeah. Yeah. This is the camera. Camera only. Yeah, yeah. Camera only. Yeah, yeah. No, no, no. I use two national parks with the animals in Uganda. The animals only. Yeah. But the locals, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah? España. Yeah, Spain. Hasta mañana. Yeah, you speak Spanish. Yeah. Yeah. Okay, what time is getting dark? What time is night? Let them, let you and you go. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Let him go. With the car? Okay. No. I follow you. I follow you, follow you. Okay. What is your name? Melese. Melese. Nico. Nice to meet you. Okay. Asante. Thank you very much, Mary. Okay. Go, go, go. Okay. Asante. Okay. I follow this car. Yeah, yeah. Okay. Thank you. Ah, the other one. Okay. Thank you. Thank you. Que situación más rara. La señora esa me salvó el culo. Estaba de mi parte total. Me ha ayudado. Me ha defendido todo el rato. Me decían cámara, cámara. Estás grabando ahí. Y ella que no, que no. Que solo va para grabar animales. Y me decía eso es tu comida. Bueno, ya la habéis oído. Ha sido una situación un poco tensa, eh. No entendían nada. Menos mal que he quitado las cámaras. Si no la hubiera liado, bastante gorda. Y esta de aquí del casco la tenía que haber quitado. Que se le nota que están muy asalbajados por aquí, eh. Aquí no hay muchas normas. En una de esas te dicen que no. Cámara, cámara. Se arrestan ahí. Y hasta luego, Nicolás. Estoy en el asfalto todo esto. No me lo creo. Estaba en una situación tan rara ahí dentro que he pillado el asfalto y ni me he enterado. Voy a ver la rueda de atrás que no esté pinchada. Porque solo llevo uno con dos bares. A ver que no haya perdido aire. Ya sería el colmo de los colmos. Espero que no. Parece que aguanta pero va bajísima. Para asfalto es fatal. Pero se me ha acabado la pila del cargador. Bueno, voy a Umarate. De momento no hay nada asegurado. Hasta que no vaya allí a inmigración son ellos los que me tienen que decir si para adelante o para atrás. Físicamente estoy en Etiopía. Legalmente sigo en Kenia porque no tengo ni el sello de salida. Son las 6 y cuarto. Me dice que son las 12. Las 12 de la tarde. Es que este país funciona raro. Creo que tiene un calendario raro. Es el único país que nunca se llegó a colonizar en África. Y se conoce que tiene un uso horario distinto. Se compraría una caja de bombones a Mary. Me ha parecido un ángel de mitad de la nada. Me ha ayudado bastante a entrar eh. Parece una tontería pero yo diciendo algo. Y alguien dándote la razón. Diciendo que sí, que sí, que tira, que es comida, que mira que es aceite pesado. Eso me ayuda. Los otros estaban... no sé, no sé. Muy raro todo. Ah mira, me sigue el coche. Me va siguiendo. Pues que pase. Si quieres pasar, pasa. Ah, espérate, espérate. Es el carril derecho. Es el carril derecho. No sé por qué carril se conduce aquí. Me voy a hacer que me adelanten. No quiero más historias. Venga, pasa, pasa. Mira, otro con un AK-47. Está todo el mundo con AK-47. Debo estar a unos 15 o 20 kilómetros de Omarat. Ahí me pueden mandar de vuelta a Kenia. Lo cual sería una auténtica locura. Y un bajón como no ha habido otro. O hacerme el pasaporte de buen rollo. Y sellarme el carnet de pasas. Y dejarme pasar. ¿Lo notáis eh? Es suave, suave. Voy a 90 por hora. 95. Mira, no vibra. Pero vamos, no patina. La moto agarra, gira, frena. Ha sido muy duro, eh. Ha sido durísimo. Os lo digo. Creo que aquí en este país no le gustan nada los turistas. Puede que sea una de las razones por las que no les llegaron a colonizar nunca. Me ha dicho mucha gente que son bastante hostiles. De hecho, ya ha habido un par de niños que me han tirado un par de piedras. Mira, otro niño que me tira una piedra. A ver, lo respeto, eh. Si son anti turistas, son anti turistas. Míralas, eh. Qué auténticas ellas, qué auténticos ellas. Son rollo tribu aquí también, eh. Van taparrabos. Las chicas sin nada arriba. Y con sus adornos y sus arpegios en la cara. Los pendientes, los gorros y las cosas que se ponen. También tienen otro alfabeto. Y un montón de cosas más que las hace especiales. Menos mal que hay un puente. Este debe ser el río Osmo, si no me equivoco. En el que van a hacer la presa. Ha llegado el momento decisivo. Voy a ver si encuentro Customs Inmigración. Y a ver si está abierto. Son las seis y media. Customs and Inmigration. Vale, a ver, allí que hay. Va a estar cerrado casi seguro. Bueno, pues la hemos liado, me deportan. ¡Que no! ¡Que no, que no! Estamos dentro señoras y señores. Muy majos. No sé si estoy legal 100% porque simplemente me han puesto un sello. No me han hecho ningún visado. Simplemente tengo yo el papel impreso del visado electrónico. Pero han venido porque ya se habían ido. Muy majos. Me han sellado la cosa. Me han cambiado dinero. Ha venido el señor del carnet de Passage y me lo ha sellado. Ha sido uno de los días más largos de mi vida. 12 horas hace que me he subido la moto. Voy a ver si encuentro un campamento para dormir por aquí porque estoy reventado. No me puedo mover ni un metro más. Sí, que le dé mi chaqueta dice. Es una pensión que no es pensión. Tiene hot sour y todo. Qué cabrón el otro. Ya me quería llevar a su hotel. Pues he encontrado una pensión. 100 chismes de estos que son como 3 o 4 euros. Han sido súper majos. Me han sellado todo bien, fácil. Ahora mismo no puedo disfrutarlo porque sólo puedo morir. Pero mañana más por la mañana lo voy a disfrutar como un niño pequeño. Era muy tensa la situación, muy tensa. No he comido nada en todo el día. Sólo el buchito de miel que le he pegado. Me voy a ir aquí fuera a ver si encuentro comida. Es que tampoco tengo ni hambre. Estoy tan cansado que no tengo ni hambre. Al final todo te hace más fuerte me imagino. Bueno, he pasado en esta. Ya sé dónde está mi límite y un poquito más. Es una pensión de las buenas. Con música aquí fuera todo volumen. Pero es que me da igual. Me da absolutamente igual. Llevo unas 10 horas con los pies empapados dentro de la bota. Que se me está deshaciendo el pie yo creo. El pantalón está empapado también. Y uff, qué gusto va a ser quitarme la bota. Mañana va a estar mojada. Pero mañana es el otro día. No me lo creo. Yo creo que nunca lo había tenido tanto tiempo en remojo. Así que nada, buenas noches. Mañana seguimos. No me dejo nada. Está lleno de ratas el techo. Tiene como una tela y han estado toda la noche haciendo un montón de ruido. Yo creo que es la habitación con más ratas en la que he dormido en todo el viaje. Y mira que he dormido. Esto le hubiera encantado a Ricardo Pite. Bueno, pues he estado un par de horas poniendo la moto a punto un poco. Porque mayor sufrío. Me encuentro mal. Estoy mareado. Tengo como ganas de potar con sudores. No sé si es que es el cansancio o me estoy cociendo algo. Tengo malaria o qué, pero me encuentro mal, eh. Ayer me bebí 5 litros. Lo acabo de ver ahora. Bueno, pues estamos en Etiopía. Está lloviendo un montón. No para de llover. Así que los off-roads por aquí van a ser duro. Ahora mismo no puedo meterme en ningún lado, eh. Estoy en el 10 al mínimo. Hay por aquí unas tribus, pero por lo visto son un circo. Ahora os cuento bien. Me da pereza ahora hablar. Lo primero voy a ver si saco dinero. Luego tengo que hinchar la rueda de atrás. Y ahí ya voy a empezar a ver a donde tiro. Pasito, pasito. Los últimos países al haberlos colonizado Reino Unido tienen un cierto aire similar entre ellos y comida parecida y unas costumbres parecidas. Pero esto es otro mundo, eh. Hola, hola. ¿Sabes un banco? ¿Eh? ¿Un banco? Un banco. Gracias. Hola. Un banco. ¿Qué me está diciendo esto? Mira, un banco. No sé si esto va a tener café o si. Hola. ¿Es un banco? Sí. ¿Un ATM? Sí, sí. Ok, ¿Puedo ir adentro? No, no. Aquí. Ok. ¿Cómo estás? Me está bien, bien. ¿Estoy en el café? Sí, ok. Ok, gracias. Estoy buscando para echar gasolina, pero no veo. Son muy auténticos, eh. No, es Frank. No hay ningún agua. Sí, nada. Sí, sí. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que debe ser por aquí, me han dicho. Tengo que pedir como una autorización o no sé qué, pero nadie sabe nada, tío. ¿Industria? ¿Puedo pedir una carta? No sé cuántos litros porque consumí un montón de gasolina ayer. Hice pocos kilómetros pero va sequita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil encontrar petróleo en Etiopía. Sí, es muy difícil. No sabía. Entonces, a veces necesito la carta para obtener el petróleo. Todo alrededor de Etiopía. ¿Tu nombre? Nicolás. ¿Cuánto viste? Creo que 14. ¿1 a 4? ¿De dónde viste? Sí, es un largo camino. Es un largo, largo camino. Entonces, ¿cómo es Etiopía? Yo vine ayer de Kenia. Es mi primer día hoy. ¿Ves de Colombia? Sí, de Kenia. Sí. Ok, seguí. Ok, él va a... Sí, yo vine ayer en la noche de Kenia. ¡Gaxe! ¡Gaxe! ¡Juan de Casugar Tierra! Pues, por lo visto, hay falta de gasolina en el país. No tenía ni idea. Así que me han tenido que hacer un papelito en el que me ha escrito algunas cosas. Lo ha sellado. El jefe de industria. Se supone que con esto me dan 14 litros que he pedido. Tengo que seguirle. Vamos, me dan. Los puedo comprar. No contaba yo con esto. No sé cómo estará el país. Me han dicho que hay escasez. A ver si me entran los 14 litros. Aquí parece. Me gusta. Muchas gracias, mi amigo. Gracias. Hola. ¡Hola! Nosotros está aquí para comprar petróleo, ¿no? Nicolás. Nicolás. No hay petróleo en Ethiopia, ¿no? muy caro 14 1 porc y lo haré la utilidad 2 3 4 4 4 4 4 4 Hoy vienen botellas, 14 botellas. A ver si caben. ¿Tienes...? No. Ok. 14 litros. El niño manda aquí, ¿eh? ¿Qué es esto del niño? No. 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 No.